¡Claro! ¡Ahí está! ¡Lo encontré! ¿Dónde? El mascarón del barco de Drake. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Es una trampa! ¡Están aquí, a cubierto! ¡Ah! Dios, ¿es la verdad? Estuvo en Arabia. Tío, nos haría bien algo de duda. ¡Vamos, Neil! ¡Vámonos! ¿Qué diablos haces? ¡Coge el diario y el disco encriptado! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nos quedamos sin munición! ¡Coged sus armas! ¡Coged sus armas! ¡Ya está! ¡Gracias! 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 Vale. ¡Mierda! ¡Es una emboscada! ¡Cúbreme! ¡Lo tienes! ¡Hay que irse de aquí, Nate! ¡Sigue adelante y encontraremos una salida! ¡No lo perdáis! ¡Lleches! ¡Dale! ¡Lleches! ¡Lleches! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Hej, hay una escalera! ¡Venga, deprisa! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Dónde demonios estamos? Es la estación de North Atwood. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Me recibes? Salimos de la vieja estación de North Atwood. Nada de explicaciones. Tenemos compañía. ¡No los vayáis a romper! ¡Se acabó! ¡No los vayas! 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 ¿Es que no vas a unirte a nosotros? Sí. Sí. El mapa lo demuestra. Drake estuvo vagueando seis meses en las Indias Orientales. Siguió navegando rumbo a Arabia. Ya. Y aquí empieza lo interesante. ¿Veis esta marca? Es nada menos que la firma de John Dee. ¿Quién es John Dee? John Dee. Un consejero de confianza de la reina Isabel. Lo sabe todo el mundo. Sí, sí. Fue un gran matemático y navegante. Muy avanzado para su época. Probablemente él inventó eso. Estaba muy metido en el ocultismo. De una forma tenebrosa. Sí. Y firmaba las cartas a la reina con este símbolo queriendo decir que era sus ojos. El primer 007, mira, 007. Eso no es tan relevante. ¿Entonces fue John Dee quien envió a Drake a Arabia? Sí, eso parece. Isabel y Dee. Y Walsingham. Genial. ¿Pero para qué? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Y es donde aparece T.E. Lawrence. Antes de que se convirtiera en Lawrence de Arabia... Qué buena peli. Era arqueólogo. Desde niño estuvo obsesionado con las historias que tuvieran que ver con los caballeros y las cruzadas. Viajó por todas partes para documentarse sobre las cruzadas. Y aquí está todo. Lo siento, chico, me he perdido. ¿Qué tiene que ver todo esto con Drake? Ya llego a eso. Después de la guerra, Lawrence dijo que si algún día volvía a Arabia... Sería para buscar un lugar llamado la Atlántida de las Arenas. La leyenda aparece una y otra vez, pero con nombres diferentes. Ubar, Hiram de los Pilares, la ciudad de Bronce... Pero la historia siempre es la misma. Ah, una ciudad de incontables riquezas, destruida por Dios debido a su arrogancia... Y consumida en las arenas del desierto de Rubalhari. ¿Quién está? Aquí. Bueno, la parte de las riquezas incontables me gusta mucho. ¿Y crees que Isabel y Dee enviaron a Drake a buscarla? Exacto. Y lo más importante es que la busca Marlow. Alto, espera. Si Drake cumplía una misión de la reina para encontrar ese lugar, ¿por qué tanto secreto? Porque, en fin, parece que se lo tomó tan en serio que le ocultó lo que encontró incluso la propia reina. No lo sé. Uy, perdona, ¿qué has dicho? No, aguarda un momento. Si no recuerdo mal, la última vez que recorrimos medio mundo en busca de una ciudad perdida, la cosa se puso muy fea. Sí, pero ahora jugamos con ventaja. Está claro, Drake solo tenía la mitad de las pistas. Lawrence tenía la otra mitad. Nosotros tenemos las dos. Y Marlow no tiene nada. Hay un problemilla. El desierto de Rubalhari tiene una longitud de 970 kilómetros. Hasta los beduinos procuran rodearlo. Aunque supiéramos dónde está, que no lo sabemos, moriríamos intentando llegar aquí. Alto, no corras. ¿Ves estos símbolos? Sí. Parece escritura asabea. Es escritura asabea. Exacto. Los cruzados estuvieron buscando la misma ciudad perdida hace mil años. Pero de todos los lugares que investigó Lawrence, solamente dos tienen estos símbolos. Uno está en Siria y el otro en Francia. Vosotros vais a Siria y nosotros a Francia. Si sabemos seguir las pistas, encontraremos la ciudad perdida. Estoy seguro. ¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a atravesar 900 kilómetros de una tierra intransitable? Bueno, se encuentra en mitad del desierto. Así que, en teoría, sería la mitad de distancia. Onda. La verdad es que no lo sé. Ya veremos. No hay que adelantarse a los acontecimientos. Exacto. ¿Qué me decís? ¿Qué carajo? Vamos allá. Vamos allá. Dios. ¿Cómo aguantas el olor? Bueno, te acostumbras. Toma todo. ¿Qué demonios es eso? No. Parece que vamos a tener que seguir a pie. ¿Qué? Solo tú podrías encontrar una selva en mitad de Francia. Bueno, parece que vamos en la dirección correcta. El Satú estará por aquí. No está lejos. Ánimo. Ya. ¿No está lejos? Contigo nunca sé si son 500 metros o 30 kilómetros. Como cuando nos perdiste en Perú. ¿Seguro que quieres hablar de Perú? Todavía me lo echas en cara. Tenía 15 años cuando te conocí. Debí imaginar que acabaría en la cárcel en menos de un año. Ya estabas de camino allí cuando te encontré, ¿recuerdas? Además, te saqué de allí, ¿no? Siempre te saco. Vamos, por aquí. Eso es, como en las notas de Lorenz. Tienes que tener fe en mí, Zully. No recuerdo que este barranco saliera en el mapa. Lo habrán puesto ahora. Vale. Tendremos que encontrar otro camino. ¿Es una flauta de pan? Por aquí. Con cuidado. Bueno, no sé, chicos. Seguro que es aquí. No parece tan viejo como para ser de los cruzados. A mí, me parece renacentista. No habrás vuelto a leer mis libros, ¿eh, Zully? Según Lorenz, el castillo original se construyó en el siglo XI. El resto se añadió después. Aparece superficial. Venga, ¿a qué esperas? Lo he soltado para ti Sí, ese es el problema Mira, Sully, tu primer coche Mira esto Es un Auburn de 1927 Gracias por ver el video ¿Qué es esto, PTT? Arte de jardín Qué hortera El señor de este castillo, Lord Godfrey, volvió de las cruzadas en el siglo XII Según Lawrence, todo lo que queda del castillo original es la torre cuadrada y los jardines Si Godfrey se trajo algún secreto de Arabia, allí lo encontraremos Prueba esta puerta ¿Nada? No entraremos por aquí Seguro que podré trepar por el agujero Lo adivinaré Te vas a sentar a esperar fumando Sí, pero no prendas fuego a nada Que ahorita Y esa ventana de ahí arriba No quiero cortarme Vale, bien hecho, chico Ahora vuelvo Te espero Te espero Ah, leche Au, eso duele Eh, chaval, aquí arriba Tiene una cadena Vale, aparta Volaré la cerradura Asegúrate de que es lo único a lo que disparas He dicho cerradura ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás bien? Vale, tenemos que llegar por el chato hasta el jardín. Allí está la torre... ¡Oh, Dios! Mira este sitio. ¡No! Sí, necesitamos hacer palanca. ¿Crees que puedes subir? Lo intentaré. ¡Eh! ¡Ayúdame a levantarlo! ¡Ah! 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 Esas arañas tienen una especie de oleas. Sí, así las bajan para limpiarlas. Mira, hay una especie de mecanismo. Debo cruzar de algún modo. 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 ¡Gracias! 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 Tengo una idea. ¡Genial! ¡Sí! ¡Estás loco! ¡Cuidado! ¡Se va a caer del techo! ¡ no. ¡Viva la Jacob Dahíba! ¡No! ¡No! Vale, allá vamos Vale Lo tengo Aquí, entre La pregunta es cómo Ahora bajo ¿Una máquina de palomitas? A ver si averiguamos cómo llegar a esa torre A ver si averiguamos A ver si averiguamos A ver si averiguamos Eh, Nate Torre cuadrada Parece muy vieja Sí Es como la del diario de Lawrence Tiene que ser Genial Gracias Estudios ¡Gracias! Parece que podemos pasar por aquí Sí Sí, vamos Ya está ¡Cuidado! Gracias Eh, Nate ¿No es el mismo símbolo que haría en la torre? Sí Tiene que significar algo, ¿no? Será un pasadizo secreto ¿En una chimenea? Un poco burdo, ¿no crees? Sí, muy sencillo Estas armaduras tienen algo raro Echemos un vistacito Nate, parece que esas estatuas giran Las bases giran Interesante ¿El cuaderno de Lawrence dice algo de esto? Déjame mirar Quizá debamos girar cada una en una orientación concreta Pero ¿cómo tienen que ir? No, no, no. 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 Parece atascado. Vale, yo empujo y tú tiras. Ahora de tres, ¿listo? Espera, una, dos y tiro o una...